Sacaremos ese burro de la asamblea, sacaremos ese burro de la asamblea, de la asamblea sacaremos ese burro. El pueblo votó por el campo, para que ya no hubieran funcionarios corruptos. Pero este otro sigue de burro, pero el pueblo lo tiene que sacar, sacaremos ese burro de la asamblea, sacaremos ese burro de la asamblea, de la asamblea sacaremos ese burro. El otro que tenemos en la mira, es el fiscal general de la república, es otro de los que mire de burro, pero el pueblo lo tiene que sacar, sacaremos otro burro de la fiscalía, sacaremos otro burro de la fiscalía. El pueblo votó por el campo, para que ya no hubiera funcionarios mañosos. Pero este otro sigue de burro, pero el pueblo lo tiene que sacar, sacaremos ese burro de la asamblea, sacaremos ese burro de la asamblea, sacaremos ese burro de la asamblea, sacaremos ese burro. Que el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Que viva el FMLN, que viva, 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 que viva Mauricio Juárez, que viva.